Nuestro segundo eje de trabajo conectado con ese corazón de la estrategia de educación de calidad y pertinencia que tiene que ver con la resignificación de la jornada escolar. Ahí estamos trabajando para garantizar que la formación integral permita reflejar varios aspectos de formación. Este es el corazón del cambio educativo. Por razones muy diversas, desde hace años en el país se prescindió de la formación integral. Se creyó hace unos años que lo único importante era la corteza cerebral. Era el lenguaje, la matemática, la ciencia, que por supuesto son determinantes. Necesitamos seres humanos que sepan leer y escribir correctamente, que tengan pensamiento crítico, que puedan pensar apropiando todos los elementos de la cultura. Pero además de cerebro racional, de dimensión cognitiva, los seres humanos somos también emocionalidad, somos también espíritu y somos también cuerpo. La formación integral es aceptar que la educación, además de un currículo donde la matemática, el lenguaje y la ciencia natural existen, tiene que pasar por, bueno, por lo menos tres aspectos determinantes de la formación. Entonces, uno es lo que hemos llamado educación crece, es decir, ciudadana, aprender a participar, a reconocer el valor de la vida, a tener una acción política en la sociedad y a entender también que existen relaciones humanas en la sexualidad, en el conflicto. Colombia, potencia de la vida.